Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Es una alegría ver algunos rostros nuevos y frescos, qué bueno que se bañaron, yo no alcancé a bañarme hoy, no se crean. Pero aquí estamos en la casa del Señor, estamos contentos porque ya la siguiente semana es el Congreso, el Congreso y va a estar, estamos felices porque ya se aproxima, así que compren sus boletos para que no se queden sin venir a ese gran evento de sanación. Y el día de hoy estamos celebrando la fiesta de qué? ¿Sí saben o no? Hoy es domingo de qué? No se crean, quería ver si estaban despiertos. Hoy es el día de nuestra Virgen del Santo Rosario, la Virgencita del Santo Rosario. Entonces por eso me puse esta vestimenta el día de hoy, para celebrar esta fiesta. Y es interesante cómo a veces se alinean las escrituras, ¿no? Porque de hecho este día tiene sus propias escrituras, pudimos haber leído otras lecturas que son para el día de hoy, pero no leímos esas, leímos las lecturas de hoy. Y las lecturas de hoy creo que sí cuadran y se alinean bastante bien con lo que estamos celebrando. La primera lectura habla de nuestro padre de la fe. ¿Quién es? Abraham. Y Abraham, la escritura, especialmente en el libro de Hebreos, lo subraya como un ejemplo de fe, de creer a Dios. Pero chequen esta parte. Dice que Abraham le creyó a Dios. Abraham. Hello. Abraham le creyó a Dios. No solamente creía en Dios, sino que le creyó a Dios. ¿Ves la diferencia? ¿O todavía quieren que les grite más? Abraham le creyó a Dios. Dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen en Dios. Dios lo conocen y tiemblan delante de él. O sea que no es suficiente que tú y yo creamos en Dios. No es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios y creyéndole a Dios. Entonces seguimos lo que Dios nos dice. Porque cuando tú le crees a alguien, le vas a hacer caso, ¿no? Le vas a hacer caso y vas a seguir sus indicaciones. Vas a continuar en ese camino. Vas a seguir las instrucciones que esa persona te ha dejado. ¿Verdad? Si tú no le crees a tu doctor, ¿cómo te va a ir? Yo sé que algunos de ustedes no le creen a su doctor y por eso no se toman las medicinas. Ese es entre tú y tu doctor. Pero si no le creemos a Dios, tan fácil es no seguir las indicaciones de nuestro Padre Celestial. Entonces la fe implica, la fe significa que tú y yo vamos a seguir sus pasos, seguir sus caminos, seguir en la lucha. No rajarnos, ¿verdad? No dejarnos llevar por la tentación. No sé si a ustedes les pase, pero bueno, yo sé que aquí en el centro carismático pues no pasa, porque aquí es puro santo. Se le nota así lo dorado aquí. Se parecen a la Virgen. No tanto, pero se parecen así de hermosos. Están ustedes en esta hermosa tarde, ¿verdad? Yo sé que aquí no pasa, pero a veces como que el cristiano de hoy como que le llega una tentación, una dificultad y a veces cuando vamos a los grupos de oración, vamos a la casa de Dios y nos alimentamos de Dios, nos sentimos fortalecidos, ¿no? Y eso es bonito. Pero después es como que salimos de la iglesia y nos aventaran a un charco de lodo. Y hay diferentes tipos de pecadores, ¿no? Unos ven el lodo y dicen, ¡ay, ya me caí! ¡Guácala! ¡Ay, están embarrados! Y bueno, me voy a ir a confesar. Y se vuelven a limpiar. Y le siguen. Luego hay unos que van caminando, salen de la iglesia y ¡puy! ¡Ay, canijo! ¡Órale, qué rico! ¡Órale, hasta me veo mejor! Y así con el lodo. Hay otros que salen de la iglesia, dicen que son católicos y es como que caen en el lodo y ¡ah, qué asco! ¡Ay, ya la regué! Pues de todas maneras me voy a confesar el lunes o quién sabe qué día. Pues de una vez. Y se dan las vueltas ahí. Y se quedan así. Y hasta se dan las ruedas ahí. Luego hay unos que ya ni siquiera regresan. Ya, pues dicen, pues ya la regué, ya. Pues aquí me quedo. Pero yo sé que aquí no pasa eso. Porque ustedes son muy santitos. ¿Amén? ¿Están mentirosos? Nos vemos a la salida, como dicen. Para la confesión, digo, para la confesión. Es interesante, ¿no? Que a veces se nos olvida que la fe demanda y nos pide que seamos honestos, que sigamos a Dios con todo el corazón. Que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra... Con todo el ser, con todo. Y por eso el ejemplo de Abraham es genial. Y a Abraham se le dio una promesa a Abraham que dice la Escritura. Dice, por ti serán bendecidas todas las naciones. Porque una persona que cree y le cree a Dios se puede bendecir todas las naciones que han de proceder de él. ¡Wow! Está fuerte. O sea, que si tú y yo creemos y si tú y yo seguimos el camino de Dios y empezamos a vivir en la redención de Dios, empiezan a caminar en ese paso del Señor y empiezas a vivir una vida de sanación, de liberación, de redención, de perdón. Tú y toda tu descendencia será diferente. ¡Wow! O sea, que si mi papá es borracho y yo me convierto, yo no tengo que ser borracho. Que si mis abuelos serán drogadictos o mujeriegos, yo puedo experimentar liberación. O sea, me está diciendo Juan Pablo que yo no puedo, yo puedo ser libre de las ataduras de mi familia. ¡Sí! Porque tenemos un Dios misericordioso. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios y empezamos a vivir esa redención, empezamos a confesar nuestros pecados, a caminar con nuestro Jesús. ¡Wow! Empiezan las bendiciones a fluir en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos, en la vida de los que vienen después de nosotros. ¿Y qué maravilloso es eso? Y esta promesa, esta promesa, por ti serán bendecidas todas las naciones, ¿se cumple en quién? ¿Eh? En Jesucristo y en la Virgen María. En la Virgen Santísima. Cuando ella aclamaba esas promesas y celebraba y alababa a Dios con su voz, con todo su ser, dándole gracias a Dios porque el Señor ha escogido a ella como su esclava, como la esclava del Señor. Y el nombre de nuestra Virgen será bendita por todas las generaciones. Y en ella tú y yo experimentamos la bendición de generación en generación. Hoy celebramos a la Virgen del Rosario. El Rosario es un arma. ¿Quién de ustedes viene bien armado el día de hoy? Saquen el arma. Quiero ver el arma. Quiero ver esos Rosarios. ¡Aleluya! Muy bien, bendito, alabado sea Dios. Ahora, que se queden arriba esas armas. Si tú lo rezaste el día de hoy, que se queden arriba. Así como que... Si tú lo rezaste el día de hoy, que se queden arriba. ¡Ay, guau! Yo lo sabía, yo sabía que eran puros santitos aquí. Si tú lo rezaste en la última semana, que se queden arriba el brazo. Bien, muy bien. Si tú lo has rezado en las últimas dos semanas, que se queden arriba. Bien, bien, bien. Si tú lo has rezado en el último mes, que se queden arriba. Si tú lo has rezado en el último año, mínimo una vez, que se queden arriba. Si tú lo has rezado alguna vez en tu vida, que se queden arriba. Y los demás que son protestantes, por favor. Ah, no sé qué. No, es broma, es broma. Bendito Dios, que el Señor nos ha dado esa revelación del Rosario. Ahora, vamos a conectar un poquito la lectura de hoy, que es del Evangelio. El Evangelio está también bastante pesado. Está fuerte. Hay muchas cosas ahí. Cuando Jesús habla, es como que... Ya no sabe ni uno ni de qué voltear, ni qué hacer. Porque es como que te impacta y te enseña esto. Y luego te vuelve a enseñar esto. Y luego como que... Y luego que como... Es como que... Y luego como que... Cuando Jesús habla, sus palabras tienen poder y nos cambian. Y nos revelan la verdad. Ahora, el Señor en el Evangelio habla de varias cosas. Pero empieza una acusación. Al Señor Jesús lo están acusando de ser exorcista. Y de ser exorcista con el poder del diablo. Ahí están las autoridades judías y le dicen... Este compa está sacando demonios, pero con el poder de Satanás. Es como cuando un brujo se mete con otro brujo. Que el de Veracurus contra el de México DF. Y siempre gana el de Veracurus. ¿Verdad? ¿Para qué se ríen? Se nota que no saben de esto. Ahí los veo en las confesiones, ¿eh? Yo estoy esperando. Imagínate, a esa comparación le daban a Jesús. ¿Qué insulto tan más grande no le daban a Jesús? Un insulto enorme. De hecho, en otro Evangelio, Jesús se ofende. Porque al decir que Jesús está expulsando demonios por el poder de Satanás. Están insultando al Espíritu Santo. Porque Jesús no expulsa demonios por el poder del diablo. Jesús expulsa demonios por el poder del Espíritu Santo. Que es santo e inmaculado. Porque es Dios. Porque es Dios. Entonces, en este Evangelio de hoy no tiene esa partecita. Pero Jesús nos enseña varias cosas. Por las parábolas que nos enseña. ¿Y qué dice Jesús? Habla del ejemplo del alma de una persona como si fuera una casa. Como si fuera un lugar. Y dice Jesús que cuando hay un hombre fuerte, bien armado, cuidando la casa, nadie se mete. Y la casa está segura y los bienes de la casa están seguros. ¿Bien? Entonces, si tenemos un guardia de seguridad y está así como grandotote, así que hasta te da cosa, ¿no? Dices, bueno, mejor ni me atrevo a... Uy. Hasta no vaya a ser que le caigas mal, ¿verdad? Ni te acercas. Pero dice el Señor que si alguien viene y es aún más fuerte, pues le gana a ese grande, a ese fuerte, a ese guardia le gana. Y lo quita, le quita sus armas y se queda con el lugar y con los bienes. Entonces, es interesante, ¿no? Porque quiere decir, el Señor nos está diciendo que tú y yo somos vulnerables. El Señor nos está diciendo que nuestra alma es débil y es vulnerable. ¿Qué significa vulnerable? Que somos capaces de ser heridos. Que somos... Tenemos cierta apertura y a veces es fácil que cosas entren en nuestra vida. Y no siempre todo lo que entra en nuestra vida es bueno, ¿verdad? A veces entran cosas malas en nuestra vida. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es si tú quieres que tu alma esté guardada, que esté custodiada, que esté protegida del mal, tienes que tener una protección más grande que aquel que viene a hacerte mal. ¿Bien? Entonces, si yo quiero guardar, cuidar mi propiedad. A ver, hermanita, ponte de pie. Si quiero cuidar que mi propiedad nadie se meta, pues no sé si mi hermanita, pues no sé si la voy a poder contratar, ¿verdad? A ver, ponte de pie, Francisco. Alguien más grande, ¿no? Tal vez un hombre, ¿verdad? Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que discernir qué tipo de guardias tenemos en nuestra alma. Ya pueden sentarse. ¿Qué tipo de guardia tenemos en nuestra alma? ¿Tenemos acaso un diosito chiquito? Porque a veces parece que tratáramos a Dios como un perrito de casa. Qué feo se escucha eso, ¿no? Parece que a veces tratáramos a Jesús, tú y yo, como un perro domesticado. Y lo teniéramos en la jaula de nuestra casa y solo lo sacamos cuando nosotros queremos. Ya puedes hacer pipí, ya puedes comer, ya puedes hacer algo allá en el jardín y haz lo que yo te diga. Tenemos esa actitud a veces con Dios y lo tenemos como un perrito domesticado. Pero dice la palabra de Dios que Jesús es como el león de la tribu de Judá. Entonces, hay que dejar que la jaula se abra y que salga el león rugiente de la tribu de Judá. Y darle la dignidad que Jesús se merece en nuestra vida. Dejar que Jesús sea el guardián de nuestra vida y de nuestra alma. Y para que eso sea, tenemos que creerle a Él. Tenemos que creerle a Él. Tenemos que creer en Cristo. Tenemos que creer en el poder de Jesucristo. El poder para vencer. El poder para liberar. Para que Jesús sea tu guardia, tienes tú que decirle a Jesús. Sé mi guardia, Jesús. Defiéndeme. Ayúdame. Rescátame. Resucítame. Perdóname. Vivifícame. Levántame. Restáurame. Sáname. Anímame. Lávame. Límpiame. Purifícame. Ayúdame. Jesús, tú eres todo para mí. Te necesito. Ayúdate en misericordia de mí, Señor. Yo no quiero seguir así. No quiero seguir en la miseria, Señor. Mira mi alma, Señor. Mira cómo estoy. Te necesito, Señor. El día de hoy te necesito. Yo necesito que tú seas mi guardián. Y que seas mi Señor. Y el amor de mi vida, Señor. Ya no quiero que las demás cosas sean el guardián. Ya no quiero que el demonio tenga dominio sobre mí. Sino que yo quiero que tú, Señor Jesús, tengas el dominio sobre mí. Que tú reines en mí, Señor. Y no el diablo. Y no el pecado. Y no la adicción, Señor. Y no la pena y la vergüenza y la culpabilidad. Quiero ser libre, Señor. Y para eso tenemos que invitarlo a que Él sea el guardián de nuestras vidas. Y el día de hoy, la iglesia nos recuerda una de las armas básicas. Una de las armas básicas que necesitamos como católicos es el rosario. El rosario es bueno por muchas cosas. Demasiadas para platicarlas aquí. Podríamos estar aquí toda la noche para compartir testimonios, razones, encíclicas, predicaciones, ejemplos, testimonios de santos. La lista es enorme. La lista es enorme. De hecho, no sé si fue Padre Pío. Yo creo que fue Padre Pío que dijo, si me dieran un ejército que rezara el rosario, conquistaríamos el mundo. Si rezáramos el rosario. Y ahí les va una de las que les sacaron el recuerdo. El rosario no es para hacerlo a la carrera. Porque muchos quieren, ahí les va, unos ya saben lo que viene. El rosario no es para andarlo rezando así. El rosario no es la fórmula uno, compa. Así lo queremos. A veces queremos cumplir con el rosario, pero no lo queremos orar. El rosario, una vez de hecho, yo me acuerdo, yo me sentí triste. Pero una vez fue a un evento católico y dijeron, estaban promoviendo rezar el rosario. Y a mí se me hizo algo muy bueno, que estaban promoviendo que rezáramos el rosario todos los días. Y decían, solo 15 minutos al día pueden cambiar tu vida. 15 minutos al día. Rezas el rosario en 15 minutos. Y yo así como que... En 15 minutos, buena suerte. Dios sabe, María. Pues, ¿cómo le vamos a hacer así, hermanos? ¿Para qué es el rosario? ¿Para decir un montón de oraciones? Sí y no. Sí es para orar, sí es para decir las oraciones. Pero las oraciones tienen que ser pausadas. Tienen que ser no... Como en la primera velocidad, dándole a todo, hasta que se suba hasta el 7, las revoluciones por minuto. No quemando llantas. El rosario es para que tú lo saborees, para que lo medites. Porque el rosario es la meditación en la palabra de Dios y en los misterios de la vida de Jesucristo, de la vida de la Virgen, de San José y de los otros personajes del Evangelio. Cuando meditamos en el Espíritu Santo, es invitar al Espíritu Santo. No solamente decimos, tercer misterio, Pentecostés. Pues el Espíritu Santo como que apenas iba a bajar y se le escaparon. El Espíritu Santo como que iba así y se fueron. Ya están allá por el downtown. El Espíritu Santo, bueno, ya me voy. No se trata de rezarlo a la carrera, se trata de en verdad pensar en lo que estamos diciendo. Pensar en el Ave María, pensar en las palabras del ángel, pensar en las realidades meditadas, pensar en los misterios, imaginarlos, vivirlos, saborearlos, disfrutarlos. ¿Qué significa que a veces en el rosario del martes o del viernes, de vez en cuando te va a pegar? Que cuando le dan los latigazos a Cristo, respira profundo hermano, imagínate mínimo uno de esos latigazos. Y deja que eso te hable y te muestre el gran amor que Dios te tiene. Y en eso vas rezando los días, ¿sabes, Marías? Y pasaron algunos minutitos. Luego después llegas al siguiente. Que la corona de espinas. No solamente dices que la coronación de espinas. No, trata de vivirlo. Trata de meditarlo. Trata de entrar en el misterio. Te lo imaginas esa corona o el dolor. Imagínate lo que le dolió. En ese misterio también lo bofetearon al Señor. Lo golpearon, le escupieron, lo insultaron. Le blasfemaban. Ese tipo de cosas te ayudan a entrar en el momento. Entrar a la pasión. Porque si tú y yo meditamos la pasión de Cristo. Hay tantas gracias que fluyen en nuestra vida. Si solo meditáramos la pasión de Cristo. Seríamos sanados de todas nuestras culpas y pecados. No existiría en nuestra vida pecado mortal. Si supiéramos meditar la pasión de Cristo. No existiría el pecado mortal en nuestras vidas. Porque la pasión de Cristo tiene el poder para rescatarnos de esos males. Es el arma que Dios nos ha dado. Por eso a mí, por ejemplo, a mí en la cuaresma siempre cada año yo siempre veo la película de Mel Gibson. La pasión de Cristo. Y siempre que la veo, la veo. ¡Ay! Me resgarra. Me duele el gacho. Pero también tengo que tener cuidado. Porque me ha pasado que a veces la he visto con otras personas. Y siento el corazón así. ¡Uy! Y no quiero llorar porque hay otros presentes. Pues mejor vela solo. Si no puedes llorar en frente de otra persona, mejor disfrútala solo. Si no, ¿de qué te va a servir? Si estás meditando algo y tú lo frenas. Hace ratito hablábamos de que unos van así. Y no se quieren frenar. Si no te frenas en los momentos adecuados, no vas a exprimir el juguito que viene del rosario. Imagínate que el rosario fuera como un conjunto en una cuerda de uvas. Muchas uvas o muchas frutas jugosas. Algunas las vamos a estar viendo y como que se te pasa una, se te pasan dos, tres, cuatro, cinco, diez, veinte. Pero de repente como que llegas a una uva y le encuentras el jugo. Y lo vas a exprimir y vas a ser delicado y lo vas a hacer con delicadeza y con tiempo, con dedicación. Y le vas a sacar el juguito hasta que se acaba y luego ya le sigues. Igual en la oración, tú oras el rosario, lo estás meditando y llegas a un momento que te encuentras con Cristo y ves algo del misterio y dices, wow. Y en ese momento lo disfrutas hasta que se le acabe el juguito, hasta que se acabe el momento. Después ya no lo trates de forzar. Tampoco no quieren estar ahí de que, ah, ya después de escuchar la humilidad del Padre Juan Pablo me voy a rezar un rosario de tres horas. Ajá, a ver si es cierto. Tampoco no exageremos. Pero llegar a esos momentos, tener ese encuentro, entrar a la historia, entrar al momento, entrar al dolor o a la alegría dependiendo de qué misterio sea y disfrutarlo, saborearlo y cuando se le acaba el saborcito you move on, le sigues, le sigues, le sigues y sigues ahí rezando otra vez. Pero con delicadeza. ¿Bien? Es importante hermanos porque si en realidad meditáramos los misterios del rosario, nuestras vidas se transformarían en lo que meditamos. Tú y yo estamos llamados a ser transformados en lo que meditamos, a lo que meditamos. Si meditamos la pasión de Cristo la vamos a empezar a vivir en nuestras vidas. Y unos van a decir, pues ay, pues ay, uy, yo no quiero sufrir. Ah, pues sí, vas a sufrir. Pero ¿quién no sufre en esta vida? Levanta la mano al que no sufre nada. Nada más la señora de allá. Señora, este, vaya al hospital porque le queda poco. Es broma, no se me asusten. Todos estamos llamados en esta vida a pasar muchas pruebas, dice la palabra de Dios en los hechos de los apóstoles. Tenemos que pasar muchas pruebas para entrar al reino de Dios. Dice el Señor, levanta tu cruz y sígueme. El que me quiera seguir a mí, que se niegue a sí mismo y me siga. En otras palabras es como si dijeras, sufrir, 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 sufrir. Pero lo vamos a hacer alegremente. Alegremente. Porque el sufrimiento, ahí te va, esta es la clave. Y esto es lo que mucha gente que no entiende y por eso no son cristianos. Porque mucha gente no quiere sufrir y tampoco por eso no quieren ser cristianos. Pero la fe cristiana es la única que le da sentido al sufrimiento y le saca provecho al sufrimiento. Le saca bendición al sufrimiento. Porque el sufrimiento hecho con Jesucristo, en unión a Jesucristo, no es desperdiciado. Quiero que lo repitas conmigo. El sufrimiento, cristiano, unido a Cristo, no es desperdicio. Ahí te va la siguiente. El sufrimiento, hecho por amor, con Cristo, puede ser gozoso. Es verdad hermanos. Imagínate los santos. Muchos de los santos eran los que más sufrieron. Como el Padre Pío, ¿no? ¿Alguno de ustedes conoce la historia del Padre Pío? Un santazo, ¿no? Santazo. Pero ¿cuánto sufrió el pobrecito? Se lo agarraban a trancasos en todos lados. Y unos de ustedes piensan que se lo agarraban a trancasos cuando digo eso, como cuando nosotros estábamos chiquitos en la escuela y de repente pum y todos nos llegaban ahí a trancasos. No, eso no es nada. Imagínate que te agarran a trancasos los demonios y no te dejen. Ese sí es sufrimiento. Pero no perdía la paz, no perdía el gozo. A veces amanecía y se reía. Se reía, se burlaba. Le daba risa las palizas que le habían dado. ¡Wow! O sea, tenía buen sentido del humor, pero también tenía gozo porque él sabía que su sufrimiento estaba robándole almas al diablo. Que no le digan que no le cuenten. Y que no se me espanten. Cuando tú y yo sufrimos con Cristo, hay poder. Hay un poder escondido que se empieza a descubrir. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos parecemos a Cristo, cuando tú y yo nos conformamos a nuestras vidas a Cristo, cuando tú y yo empezamos a vivir como Cristo y empezamos a sacrificar algunas cositas, y ese dolor lo ofrecemos por la salvación de las almas, por nuestro esposo, por nuestro trabajo, por la salvación del mundo, por paz en el mundo, para que pare la guerra, el Señor reconoce que nos parecemos más a Él, que sufrió por nosotros, y nuestras oraciones se hacen más agradables en la presencia del Señor. Y nuestra fe aumenta, nuestra fe aumenta cuando sufrimos con Dios, y por Dios, y para Dios. Porque la fe es creer en aquello que no ves con una certeza. Y una de las características de creer y vivir para algo con una certeza, ese es el ser dispuesto a sacrificarte y sufrir por eso. Muchos de nosotros hemos sacrificado y sufrido por llegar a casarnos con nuestra pareja, ¿no? ¡Ay, el amor! ¡El amor! Aquel amor joven, ¿no? Que estábamos locos, ¿no? Dispuestos a dejar el país, dispuestos a dejar el trabajo, porque no queríamos trabajar, dispuestos a dejar tantas cosas, ¿no? Por ese amado, por ese amado, ¿no? Y el trabajo, no importa lo que chambeábamos, no importa lo que trabajábamos, y sudamos, dispuestos a darle a nuestra persona de cariño, ¿no? Dispuestos a sufrir y a sacrificar por el amor. Y por un amor que se siente y por un amor que se ve. Un amor que es tangible, que lo puedes tocar, que lo puedes recibir, que puede ser mutuo. Aquel que tiene fe sufre por algo que no ve y por algo que a veces no siente. Porque la fe, muchas veces la fe es ciega, muchas veces la fe es oscura, como dicen algunos santos. A veces la fe es oscura. Es sufrir y caminar en fe, sabiendo que nuestros sufrimientos, los tuyos y los míos, tienen sentido y que todo trabaja para el bien de aquellos que aman al Señor según su propósito. Es confiar en Dios, que Él va a sacar algo bueno de lo malo. Que si Dios permite algo malo, es para sacar algo bien de eso. Si Dios permitió la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz, en ese madero, en ese madero que decían, maldito el que muera, maldito el que se ha colgado en el madero. Y Jesús recibió nuestra maldición y muere en la cruz para que con su muerte quede destruida la maldición que nosotros nos habíamos ganado. Y si Jesús, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, sufrió, imagínate lo que vamos a sufrir también nosotros. Es difícil, pero vale la pena. ¿Listos para sufrir? Ya no vuelvo a venir a esta iglesia. Aquí no predican el evangelio de los que dicen que te van a dar dinero y quién sabe qué. El día de hoy, el Señor está pidiendo que levantemos una armada de gente que esté dispuesta a orar el rosario y que empiece a ofrecer pequeños sacrificios por los sacerdotes, por los obispos, por la iglesia, para que se levante de nuevo el reino de Dios. Y en la renovación carismática tenemos que hacer esto. Y hermanos, también hay que hacer esto para hacer reparación por nuestros propios pecados. A veces muchos dicen, ay, yo voy a orar por el hermanito. Ora por ti misma. Ora por ti mismo. Primero empiézale ahí. Confiésate primero. Lo primero, lo primero. Te confiesas primero, sacas toda la culpa. Te limpia el Señor con su sangre preciosa. Eres libre del pecado. Puedes recibir las bendiciones y los propósitos de Dios con paz. Después de eso, haces reparación. Alguna reparación, un ayunito el viernes, un rosario por acá el jueves, una visita al Santísimo por acá el domingo. Darle dinero al Padre en el jueves. No, hacer algo que se hace sacrificio. No me voy a empezar a dar dinero, no, no, de veras. Pero es importante hacer pequeñas obras. La vez pasada les platiqué de algo tan sencillo, ¿no? Que es hacerle el cafecito o el desayuno a tu amadito. A tu querido. Es hora de que le des de amor. Porque a veces pareciera que lo que hacemos primero en la mañana es el mal aliento, ¿no? No, es broma, no. En la mañana pareciera que nos levantáramos y lo primero que le decimos a nuestra pareja es una queja. ¿No? O parece que a veces nos levantáramos en la mañana y lo primero que hagamos es, ¡ay, quítate! Y el pobre ahí va. Y ¡pum! Hermanos, es tiempo de hacer obras de caridad, hacer pequeños gestos de amor por aquellos que amamos, pero si quieres aún más bendición, también por aquellos que no amamos. Jesús dijo que oremos por nuestros enemigos. Y también el Señor nos llama a hacer bien y retornar bien cuando te hacen mal. Dice la palabra de Dios que no retornes al mal por el mal. Sino que hagas mal y tú le regreses bien. Está difícil. O sea que si me insulta la tía o la prima y me la vuelven a decir, entonces significa que yo tengo que bendecirla. Sí. ¡Ahhh! No queremos sufrir. Y a veces tampoco, no solamente no queremos sufrir, sino que a veces pareciera que... Y pasa mucho cuando vas manejando aquí en esta ciudad, ¿no? Porque nuestro Houston es una ciudad hermosísima, ¿no? El tráfico está estupendo, ¿verdad? ¡Ay, qué lindo tráfico tenemos! Y a veces uno va medio estresado. Y luego que vamos tarde a la misa. Y dicen que vamos a la misa para recibir la paz. Paz la que te... En la misa, sí hay mucha paz. Pero vamos así como leones a veces, ¿no? Nada más se nos mete uno y... Y salen ahí hasta demonios. Hermanos, en ese detallito de la vida cotidiana, si lo pudiéramos cambiar... A mí me costó mucho trabajo. Que en vez de... Que te vaya bien ese... O sea, en vez de hacer algo malo, decir... ¡Ay, Señor, bendíselo! Si te cuesta. Si te das un suspiro, se te va a salir... ¡Ay, Señor, bendíselo! Que no le pase... No, porque luego unos dicen... Ya como que pasan ese paso, dicen... ¡Ay, bendíselo, Señor! Pero que lo pare la policía, Señor. Para que le den un ticket. Para que le den un ticket. ¡Ay, pues eso no es desearle el bien! El desearle el bien, el desearle a los demás lo que deseas que te pase a ti. ¿A ti te gusta que te den un ticket? Entonces... ¡Ay, Señor! Y tú... ¡Ay, Señor, bendíselo! Pero que se le ponche la llanta. Hermanos, eso se llama venganza. Eso se llama odio. Eso se llama malicia. Eso no está bien y eso no es de Dios. Hay que reconocerlo. Entregarlo a Dios. Pedir perdón. Y cambiarlo. Cambiarlo. Poco a poco. Poco a poco. Lo vamos cambiando. Tal vez para algunos... El primer paso es tragarte la lengua, ¿no? Mordetela así hasta que sangres. No, no te creas. No, no. No vayan a hacer eso, ¿eh? Mordete la lengua, pero sin mordértela. O sea, simplemente... No decir lo que querías decir en voz alta. ¿Sí? Después de hacer eso por un tiempo, tal vez ya puedas cambiarlo y decir... ¡Ay, Señor, bendíselo! Y uno puede ser sincero. Hasta uno puede decir... Señor, me cayó medio mal, pero bendíselo. Señor, casi me mata, pero bendíselo. Señor, ese compita me robó la paz, pero bendíselo, Señor. Ayúdale. Bendice nuestra ciudad, Señor. Señor, quítanos el enojo y la furia. Quítanos esa furia del camino. Quítanos ese enojo. Libéranos, Señor, para que podamos vivir en paz aquí en esta ciudad, Señor. Y empiezas también a alabar a Dios. La parte más alta de esa transformación sería... Bendíselo, Señor, y te doy gracias por mi hermanito loco. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por su carro. Gracias porque está vivo. Bendíselo y protégelo. Ese ya sería como lo más alto. Entonces, hermanos, ¿están listos para ser transformados? ¿Sí? Entonces, vamos a levantarnos como armada de Dios. Otra vez con ese rosario. Aclamar las promesas de Jesucristo. Aclamar las promesas del rosario. A confiar en Él. Entregar nuestras vidas. Y también hacer reparación por nuestros pecados. ¿Bien? Bueno, pues vamos a continuar con la misa. Les pido que simplemente guarden un momento de silencio. Y mediten en lo que se les ha compartido. Piensen en lo que el Señor les ha dicho. ¿Quién quieres que sea el fuerte de tu vida? ¿Tú mismo? ¿El demonio? ¿O el Señor? Una de las cosas muy fuertes que decía el Señor en el Evangelio. Que también se repite en la carta de San Pedro. Que dice que el primer estado, el último estado del alma, se transforma en peor estado que el primer. Y dice San Pedro que es como si el perro llegara de regreso al vómito a comerse el vómito. Y el Señor Jesús dice que si no nos cuidamos, si no nos protegemos, podemos caer en tentaciones más fuertes y más peligrosas que las primeras. Porque lo que pasa es que muchas veces nosotros hemos experimentado una conversión y dejamos los pecados atrás. Dejamos el chupe, dejamos el alcohol, dejamos las drogas, dejamos tantos pecados. Y lo que pasa después es que nos pasa alguna cosa en nuestra vida y volvemos a caer. Y cuando volvemos a caer usualmente es peor que la primera vez. Entonces Jesús nos está diciendo tengan cuidado. Tengan cuidado. Guarden su alma. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Porque el estado segundo es peor que el primero. Y por eso dice Jesús en el Evangelio. Que después de haber limpiado la casa, llega el demonio con siete demonios peores que él para entrar y retomar la casa. No los quiero asustar. Pero si quiero que estén conscientes de la realidad espiritual. Cuando tú y yo hemos experimentado una sanación, una liberación, una confesión, un alivio del Señor. Va a venir el chanclas, como le dicen. Va a venir el chanclitas. Va a venir el chanclitas. Y va a venir a fregar. Llegará en su momento. A veces se espera. A veces es más paciente que nosotros. Pero llegará el momento en que viene a tentarte. Hacer cosas peores de las que ya estabas involucrado. Entonces hay que tener cuidado. ¿Y cómo nos vamos a guardar? Con la Eucaristía. La Eucaristía es la manera más perfecta de dejar que el guardián entre y viva dentro de nosotros. Amén.